¡Hola, monis! Hoy estoy súper, súper emocionada porque estoy segura que en este año te va a ir a ti genial, me va a ir genial también a mí en el canal, no sé si vienen tantas cosas súper interesantes y no sé ustedes, pero yo diría siempre esa vibra positiva recorrer todo mi cuerpo. ¿También lo siento? Y para agradecerles por tanto, muy tanto apoyo, se me hizo súper interesante realizar dos sorteos internacionales y en el primero va a haber dos ganadores y el fabuloso premio es una manta de sirena, ¿cuándo está genial de esto? Y lo único que tienes que hacer para participar en este es seguirme en mi Instagram que es akalibirisiete y allá te voy a dejar una imagen en donde tú vas a poner un comentario diciendo que quieres un amante. Y en el segundo sorteo también internacional va a haber un ganador y aquí el premio son unos fabulosos peluches, en serio, ¡súper bonitos! ¡Yo también los quiero! Y aquí lo único que tienes que hacer es activar las notificaciones de mi canal para que te lleguen todos los nuevos videos, ya lo saben. Y el segundo paso es poner un comentario acá abajito diciendo que quieres dos peluches. Y listo. Muchísima suerte a todos y espero que realmente demasiadas personas participen para así yo saber, oh, debo de realizar más sorteos, o sea. Y aprovechando que estoy grabando un nuevo video, vamos a hacer chismecito también rápidamente. Y es que muchos de ustedes luego me preguntan que dónde o en qué página luego me pido calcetitas que tienen transparencias. Ah, pues justamente me acaba de llegar un paquete de una tienda, así que dije, ay, pues aquí de verdad es descuento, ¿no? Y en serio me sorprendieron estas porque llegaron de buenísima calidad. Tiene un detalle de rosas tanto de los dos lados, que está en serio hermoso, de buenísima calidad, así que ya lo recomiendo muchísimo. También aquí me pedí una gorra porque ya en todo es casa de gorras. Pero en serio, está súper, súper bonita. Es totalmente diferente a las que suelo ver porque esta trae aquí unos detalles de un lado, también por la parte de enfrente. Aquí te hay unas letras japonesas súper lindas que son bordadas. Ojo, detalles bordados son increíbles. Por la parte de atrás la puedes ajustar, así que está perfecta. Realmente me encanta que tenga también este espacio para que así tú puedas sacar tu bolita cuando te perdes. Y pues sí, también este es de muy, muy buena calidad. Es totalmente negra y también súper, súper recomendable. Luego me pedí este bolso que como pueden notar está muy sencillo. No es como que tenga demasiada ciencia. Pero dado que tiene ese detalle metálico, en serio me enamoró demasiado. Se ve súper lindo. Cuando le da el sol, te dejas llegar. En serio, literal, brilla muchísimas veces. Y por la parte interior simplemente trae un zipper. Creo que es perfecto para llevar tu laptop o unos, no sé, tres libros. Porque tampoco aquí no cabe toda tu vida. Así que hay que tener cuidado con este tipo de bolsos. Hoy otra cosa es que la bolsita que viene en el interior es de piel sintética. Y por último me pedí estas plataformas que están súper, súper bonitas. Y aunque no lo puedan creer, aquí hay una plataforma de aproximadamente 7 centímetros. Pero gracias a que los zapatos no pesan en serio nada. Son como dos plumas. Se siente realmente muy cómodo. Dicho, yo ya estoy más acostumbrada a utilizar este tipo de zapatos o grippers que tengan mínimo unos 4 centímetros. Porque si no me siento extraña. Probablemente si tú utilices algunos de estos por primera vez, sí te sientas un poquito incómoda. Pero va a ser mínimo a comparación de que utilices algunas plataformas que sí sean pesadas o que sean de tacón. En serio, estas las recomiendo demasiado. Además son de la musa, así que va a ser súper fácil de limpiar. La plataforma es realmente muy dura. Bueno, monis, esto fue todo por el Chismecito Time de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que si fue así, no olvides darle manita arriba al video. Igual te espero el fin de semana para lo del otro sorteo que les mencioné. Y que sinceramente va a estar bastante bueno. Y por cierto, te dejo todos los links directos en la cajita de descripción de las prendas que les mostré. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. Bye, monis.